Es un gran honor lograr un puesto de elección popular y desde luego el mayor de todos la presidencia de la república pero más que un honor es un trabajo algo así como el de un maestro de obras que se contrata para una construcción como presidente me concentraré en construir construiremos las bases para la costa rica que soñamos más equitativa más próspera con más oportunidades para todos construiremos más y mejores empleos construiremos las calles y las nuevas carreteras que tanto necesitamos construiremos escuelas la solución a la caja y mejores espacios para el diálogo usted me conoce y sabe que puedo hacerlo con su voto contráteme para hacerme cargo de las obras en esta urgente construcción nacional quiero trabajar para usted contráteme no